Hola, mi... Y yo presento, creo... Chicos, ¿cómo están? No, no, me gusta. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, después de tanto tiempo... ... y hasta que subí video, creo... ... este... Paula accedió por ella misma, totalmente. Es la primera vez que no le estoy mintiendo. Ella quiere grabar este video. Ella quiere, ¿y saben por qué? Porque a ella sí le gustan estos videos. A diferencia de mí, que lo hago para cobrar el chequecillo, ella lo hace por gusto. Y de todos modos yo voy a cobrar este chequecillo. Entonces, chicos, no olviden darle me gusta si les gusta la reacción de Paula. No hemos visto el capítulo, acaba de salir ahorita. Entonces, disfrútenlo. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? ¿Tú? ¿Y qué andan haciendo? ¡Oh, my God! ¿Qué están comiendo? ¿Puedo comer? ¡Ah! Sí, agarran, miren. ¡Ay, qué onda! ¿Desde aquí las panas? ¡Mírala! Acabamos de llegar a su comida. ¡Cabrona! ¡Llegó a robarles papas! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Cabrona! ¡Ocho meses se siguen agarrando de la manita! ¿Sí? ¿Qué tiene? ¡Ay, ay! Es bonito y está... ¿Tú crees? Me dijo que ocho meses y que si todavía se agarran de la manita. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene de malo que se agarran de la manita? Nosotros llevamos tres años y te vamos a agarrar si vamos a agarrar. ¡Sí, Cristian! Yo creo que viene de Tijuana. ¿Parece chaval de este bote? ¿Cuál? El de la derecha. Chava fea. ¿Esta? Sí. ¿Sí, verdad? Parece así. ¡Mi camisa! ¡Increíble! ¡Oh, somos nosotros! A ver que ya nos vemos. Parece... ¡Ah, es un amigo que yo creo que viene de la... ¿Y por qué te dice? ¿Ahorita venimos? ¿Sabes que se compone el cabello? ¿Mí? Y tú suena bien y le mandas babitas. ¿No es verdad? Ay, pero no fui fuera. Es un amigo y así me llevo yo con él. No tiene nada de malo. Veo conmigo en la uni. Sí. Y va en Arki conmigo, entonces no pasa nada. Él ya lo conoce. No pasa nada. De hecho me cae gordo. No sé por qué le hablo. Sin sueño. Eso yo lo sé mucho. Ay, no. ¿Tú te pondrías así si te cayera gordo algún amigo mío? ¿Qué? ¿Me pondría qué? Así como medio psycho, así. Ay, es que me cae gordo. ¿Por qué no quiere que le hable? O sea, está enojado porque... Oh, guapo. Ok, 200 por fotos. Claro. ¿A quién le mandas estas fotos? A él. ¡En calzones! Sí, yo lo tengo. A él está la mano. Los dientes, ¿viste? ¿De quién? De esta. Esta. ¿De la lencha esa? Sí, ¿ves los dientes de devuelve? Los tiene como los de los lados. Mira. ¿Mí? ¿Rosas? Increíble. Se los maquilla. Alfredo, acá, pendeja. Ajá. Sí lo conozco. Ya me tiene hasta el tope. No lo quiero ver. ¿Quién es? ¿A quién le quieren ver? Alfredo es un amigo y está. No quiere ver a Daniel. Justamente otro amigo de la abuelita. Están peleados. Conecta Grindr. Ah, mira, sí. Es que es una Conecta de... De medicina. A ver, no, no, no. ¿Puedes checar? ¡Cáy, sí! Hijo de perra, Conecta Grindr. Algo de medicina. Increíble. Ajá. Ok, aparentemente todo está bien. Muy bien, felicidades. Hacemos entrega de sus presentes. Vámonos. ¿Qué te sientes tener un novio final? Súper bien. Ok, muy bien. Ahora, 100 pesos por tu messenger. ¿Pero qué? ¿Va? ¿Él sí? Messenger sí. Va. No, ¿qué messenger sí? Messenger sí, pero YouTube, ¿eh? YouTube. Pero WhatsApp no. Ah, es un amigo. ¿Y por qué te dice bebecita? Así me dice, es un amor. Me habla y me dice, ay, mi amor, hermosa. No me dejas ver. ¿Hermoso? Ya conoce al Antonio. Pues ya sé, pero es que... Jota mucho. Y así me habla, me dice hermosa. Se ve en el Vanamex. O sea, me dice... Me dice p***. O sea... ¿Para qué se vieron? No, en sí lo conozco. Porque me iba a dar un pago de un show que tuvimos. Ay, ¿ya le diste el aretito? ¿Qué perra? Las fotos. Y te dice, Dios bendito. Ah, porque fue cuando recién me pinté el pelo. Y le mandé una foto de... Porque le había dicho que me iba a pintar. Chupa la que cuelga, Dios. ¡Ah! Julián. ¿Quién es Julián? Porque le dice, sí, amor. Ahorita veo, me llevo. ¿Cómo que amor? Me llevo muy similar. Dice, amor, qué risa, ya quiero saber. Te amo, amor. Yo no conozco. Me llevo con Antonio. Así como me llevo con el Antonio. Estaba diciendo amor al YouTube. ¿Quién es Arturo? No es cierto, ya tengo como una semana. Tengo cuatro días de que fui a pintarme el pelo, pero tengo una semana de que lo conozco. ¿Hay una semana y ya le dices amor? ¿Por qué te dice... ¿Por qué te dice cómo te mueve? Yo no le dije amor. Léale ahí. Yo no le dije amor. ¿Por qué? Sí le dijiste. ¿Por qué te dice cómo te fue? ¿Por qué le dices amor? O sea, está diciendo que hace una semana se pintó el cabello, pero hace cuatro días lo conoció, algo así entendí, pero porque me reí y que ya le dice amor. Pinches protestos increíbles. A ver, pero, 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 ¿por qué se dice amor? Llevan una semana a conocerse, pero... Nos caí muy bien. Es normal, ¿no? Ay, a mí no me dijiste amor a la semana a conocerme. No, no te mangas. Porque éramos amigos. Es Juliano. Ah, ¿él es? Sí. Pues ya lo habías visto. Ahí. Te enseñó su Facebook, conseguí su página. A ver, ¿qué más hay? No, o sea, le dices cuando estoy en tu casa. Qué amor, ¿no? O sea, que él tiene que saber que estoy en tu casa. ¿Por qué le dices que... A ver, ¿qué tiene que ver? Que es tu estilista y se acabó, ¿no? Sí, es mi estilista. Sí. Pues, entonces... ¿Tú ves que yo le diga algo? ¿Qué tiene que saber que estoy ahí? Pues, ¿qué tiene? Solo es una foto. Es tu estilista lo conoces hace una semana. Ajá. No, manos. ¿Qué tiene? ¿Qué pedo? Pues es raro, ¿no? A ver, léele más. Arturo. Ay, la malita. Me quitaste el nickname. ¿Cómo te tenía? ¿Cómo te tenía? Comedianca transgénica. De hecho, te lo cambiaste un chorro. ¿Por qué? Ah, qué cú. Ah, sí, está en la uni. Desde la prepa. Ya tengo tus pulseras. ¿Qué pulseras? ¿Las olvidaste en su casa o qué? Ah, de su tamboreada. Porque se acaba de graduar. ¿Qué es tamboreada? Un party. Un party que se hace cuando te gradúas. ¿Quién es Trosfala Hatshiro Hiu? Ah, amiga. ¿Qué es esto? El p***. ¿Qué es eso? Mira, es un pene. Claro que sí. Claro que no. Es como el antebrazo. ¿Y ese quién? ¡Guys! Es una foto que descargaste. No, descargaste. Porque si te das cuenta, es un screenshot de una videollamada. ¿Ese eres tú? No, es él, ¿no? A ese es ese. O sea, que estaba viendo... ¿Con quién estabas hablando? ¿A quién lo estabas viendo? ¿Qué es eso? Güey, no me van a ver. Con una aplicación puse la imagen encima. Ah, o sea, una p*** por aplicaciones. Con la aplicación puse la imagen de mi cara ahí. Hazte para allá. Ya te cacharon, amiga. Hazte para allá. Quiero ver qué más hay. ¿Quién es este? ¿Quién es este amigo? ¿Y fue tu cama? No, estamos... ¿Quién es ese? Sí lo conoces. Es el Gerardo. Sí lo conoces. No se parece al Gerardo, la verdad. No me quieras ver la cara de p***o. Quiero ver más. Quiero ver qué tienes en todos lados. ¿A quién le mandaste esta foto? ¿A quién le mandaste? Ah, de hecho, la publicé en Instagram en mi historia. ¿Para qué andas viendo esas fotos? ¿Ese eres tú? Es el Gerardo. ¿Está en tu cama? No, es el depo de la Liza. ¿Por qué yo no estaba ahí? Sí, yo tampoco estaba. Llegamos un ratito. ¿Qué p***o? Ese no soy yo, ¿por qué te está dando un beso en el cachete? En el b***o. Ay, ese en el cuello. ¿Por qué te está dando un beso en el cuello? A ver. Y te manda fotitos. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ey, ¿por qué se lo quita? No me estés empujando. Qué agresivas. Estoy viendo, no estás viendo que estoy. Le mandaste un screen de que lo tenías de fondo de pantalla, seguro. Lo tenías de fondo de pantalla. Ay, pues escúbrele. O sea, lo hizo para impresionar. La puse en el momento, le hice screen, se la mandé y estábamos jugando. A ella también tienes videollamada. Qué buena táctica. Ay, así era conozco. Qué buenos jueguitos. No mames, beso. Me estás lastimando. ¡Oh, no, mamá! Pues tú también me estás lastimando. Te quiero ver, porque no me dejas ver. 300 por WhatsApp. Va. Sí, sí. Marcos, tú se lo es bien guapo, te miras bien guapo en pijama. Porque ¿cuándo lo viste en pijama? ¿Qué es, Marcos? No, no. ¿Qué onda? ¿Dónde está? 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 Pase, vea y pilla, amor. Amor, me mando a la ubicación. ¿Por qué le dices amor? Amor. No, ¿por qué le estoy diciendo amor? Ah, la madre. ¿Por qué se están besando? No, vente a la p***, ¿por qué se están besando? No es nada. No es p***. A ver, no. Mira, fíjate en la fecha. Mi amor, yo quiero. ¿Qué lista me saliste? Amor, no me estés emocando. Fíjate en la fecha. O sea, está revisando conversaciones. ¿Por qué se lo quieres quitar? ¿Por qué se lo quieres quitar? No se lo quiero quitar, tranquilo. Yo tampoco, pero pues hay que dormir. Yo no me siento siempre desquitarnos. ¿Desquitarse qué? ¿Desquitarse qué? ¿Me escuchas? ¿Para qué quieres que te escuche? Está revisando conversaciones. ¿Tienes una foto besándote con él? ¿Por qué le estás matiendo? Fíjate en la p*** fecha, te estoy diciendo. Escúchame, chingada. A ver, ¿qué fecha es? A ver, dime la fecha. Dime la fecha. 22 de enero. 22 de enero. A ver, empezamos en septiembre. Ajá, del... ¿De qué? Del 2018. Mira, claro que sí. Claro que sí. No, déjala. A ver, fíjate que era un 2018. Si fuera el 2018 y dijera enero, entonces 2018. No, no me quieras ver la cara de p***jo. Ajá, es loco. No me quieras ver la cara de p***jo. ¿Quién es Efren? ¿Quién es Efren? Un amigo. A ese no lo conozco tampoco. Pues es un amigo. Ese güey tiene más cara como de ñoño acá que le va súper bien en la escuela. ¿A quién? ¿Qué de J, no? Ese es Saint. ¿El Saint Malik? Saint. Saint Malik. Exacto. Lee la conversación, no tengo nada ahí. Pero le dices on tas. Es el maquillista. On tas, ah, güey. No me estás empujando. Marquitos. Un profesor de la universidad. Un profesor de mis créditos. Damaris. Estaba aferrado con él. No, una amiga, una amiga. ¿Por qué ese lo quieres quitar? No. Ya estoy hablando con él. Salón Julián. ¿Qué? Ah, volvemos otra vez con ese. Es el Julián. Pues sí. Perdón, es el suelo muy lente. Es que le hago las citas por WhatsApp. Le hago las citas por WhatsApp. Le hago las citas por WhatsApp, amor. Píntame el cabello. Ay, se me antojó de la nada que me pintes el cabello durísimo. ¿A ti? No. Se me antojó durísimo que vengas ya. Ve la cara de México que dejo. ¿3 AM? Él me dijo solo. Amor, tú sabes que es bien llevado. Tú sabes que es bien llevado. ¿Por qué te está mandando una foto así? ¿Sabes cómo hacer? Es que me pinta el cabello 6 horas. O sea, hello. Es un proceso muy rico. ¿Para qué no, mi hija? Por favor, ¿qué va a matar? No, déjame ver. Pues le daba las citas. A la cuelcita rico a las 6. Hola, mi... Primera cachetada que veo que se ve rica, ¿eh? Uf, se me antojó una. No me toques. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Al rescate! ¡Oh, por Dios sate! ¡Oh, por Dios sate! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Amor! ¡Increíble! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Me cagué! ¡Ya te hicieron caer como pendejo! ¿Hijo? ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡No, no! ¡Nada! ¡En serio! ¡Perdón! ¡Chuta! ¡Ya! ¿Ves lo que haces? ¡Dame el p... ¡Para qué se lo quitas! ¡Para qué se lo quitas! ¡Dame! ¡Dame! ¡Para qué! ¡Dame el celular! ¡Perdón al caño! ¡Perdón! 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 ¡Otro güey que va a hacer! ¡Está igual de pinche narco! ¿Qué están haciendo? ¿Pero es el teléfono? ¿No es el teléfono del otro? ¡No! ¡No creen cricoso! Ficaré todo chocado. Me dio como cosa verlo llorar, pero a la vez pues... ¿Te dijo vergüenza? Fue fiel. ¿Sabes cómo? Y pues bueno... ¡Uy! Me da mucha tristeza de verdad cuando sí los veo como súper felices. ¡Ay! ¡Qué bonitos botones! Y de repente... Sí, mi mamá no te... ¿Quién estaba viendo eso? Termina así, pero bueno. Me da mucha tristeza, pero cuando recibe 6 millones más de vistas dice ¡A huevo, jalo! ¡Me la pelaron durísimo, cracks! Bueno, eh... ¿Qué piensas de este episodio? ¿Qué te pareció? ¡Ay no! Estuvo aburrido. ¿Estuvo aburrido? Las Jotas me encantaron. Sí, no les digas Jotas. Los gays me encantaron. ¿Qué gays o no eso? Increíble. Sí, estaba muy chido ese. Este estuvo muy... No estuvo tan chido. No está llena, vaya. No, no me ríe tanto como otras veces con otros episodios. Increíble. Mi amor, muchas gracias por haberme acompañado en este video, en esta increíble reacción. Chicos, no olviden darle me gusta y seguir a Paula en sus redes sociales. Aquí les pongo su Instagram más bien que en... Mamá, síganla ahí. Porque si los veo en Facebook les parto su madre durísimo. Les pongo, me enojan todo lo que pongan. Abrazo enorme, chicos. Muchas gracias por todo. Este, no olviden compartir el video con un amigo, a quien sea que se lo compartan. Me haría muy feliz por cada vez que lo comparten. ¿Yo me puedo quitar eso? ¿Sí? Ah. ¿Por qué se comparten un video, chicos mío? Hacen que me dé menos ganas de suicidarme. Gracias, cracks. Los quiero. Pórtense bien. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video, chicos. Despido. Diles adiós. Bye, chicos. Venga. A mí síganme en Instagram. Los quiero. Bye, bye. Chris Kosh. Bye, bye. Bye, chicos. Chau, chau, chau.